El día 24 de octubre se celebra el Día de la Polio, de la Lucha contra el Apolio. Desde Rotary a nivel internacional se pidió a todos los Rotary del mundo visibilizar la lucha contra el Apolio utilizando la ayuda de los gobiernos locales, en este caso nosotros a través del municipio de Pilar accedimos a poder visibilizarla iluminando de rojo, que es el color que identifica la lucha contra el Apolio el Palacio Municipal y el vacunatorio de kilómetro 46 los días 22, 23 y 24. La idea era no solamente visibilizar sino hacer alguna otra acción tendiente a compartir con la comunidad pilarense la lucha contra el Apolio, así que el día sábado, 23, a la noche, un grupo de Rotary Club Pilar, de Rotary Club Pilar Norte y de Alberti, nos juntamos a las 20 horas en la puerta del Palacio Municipal haciendo una foto institucional en el Palacio Iluminado de Rojo y a su vez repartiendo en la plaza y en los comercios de la zona a los niños unos globos que decían la lucha contra el Apolio y comentándole a las familias un poco lo que hacía Rotary y esa fue un poco la acción en la comunidad, más allá de visibilizarlo iluminando los dos edificios emblemas en este momento del municipio de Pilar. Sí, justamente te iba a decir, dos emblemas, ¿no? El municipio, a cualquiera que pasaba por el centro lo veía, pero el vacunatorio hoy justamente se relaciona y también se lo puedo ver de rojo. Sí, sí, creo que intentamos lograr el apoyo del municipio y bueno, claramente se comprometieron y cumplieron con esta propuesta que ha hecho Rotary para visibilizar una lucha que bueno, Rotary viene haciendo desde hace mucho tiempo y bueno, además de esto, todos los años, todos los Rotarios del mundo colaboran con el aporte de 3 dólares por Rotario, que es el costo de una vacuna, así que bueno, se estima que en el mundo se junta con este aporte solidario de todos los Rotarios, 1.200.000 vacunas para seguir en la lucha contra el Apolio. Una enfermedad que todos los que lo recuerdan lo relaciona mucho a la pandemia que estuvimos viviendo últimamente, que en ese momento era muy peligroso para los jóvenes, para los más chiquitos, ¿no? Sí, puntualmente en estos días yo estuve hablando con familiares de 60, 70, 80 años y preguntándoles un poco de esa vivencia en esa época y bueno, había, me decía, un miedo similar al que hubo con el COVID, ¿no? O sea, una característica similar, pero bueno, creo que la posibilidad que tuvimos en este momento con el tema del COVID creo que la tecnología y los recursos con los que se disponía en medicina hizo que se pudiera avanzar mucho más rápido, o sea, lo que sentía la gente es que el Apolio duró la incertidumbre y el miedo mucho más tiempo. Igualmente sigue trabajando con este tema y aparentemente se va a tener que seguir apoyando, ¿no? Este tipo de políticas. Sí, en este momento hay un censo hecho por Rotary Internacional y la Organización Mundial de la Salud con un informe a septiembre de 2021 que hay solamente un caso en Afganistán y un caso en Pakistán y bueno, lo que se calcula es que si se dejaría de vacunar contra la polio en 10 años habría más de 200.000 personas otra vez con poliomilitis. Por eso hay que seguir ocupándose y esto es un poco lo que organiza Rotary, ¿no? Sí, yo creo que es un poco lo que Rotary viene proponiendo y manteniendo con el aporte de la Fundación Rotaria también a nivel mundial, entonces creo que es una manera de, de alguna manera, tener la polio controlada y bueno, es una bandera de lucha a nivel internacional que el Rotary tiene así que bueno, realmente creo que se pudo visibilizar el fin de semana por las redes, por los medios de comunicación este, bueno, inclusive notas en los diarios, en la radio y bueno, y el boca a boca que uno fue comentando con sus allegados y la lucha que hace Rotary contra la polio. Pablo, hablaste de una foto institucional, había distintos Rotarios, también exgobernadores que estuvieron presentes en esta foto, ¿no? Sí, tenemos la presencia, bueno, vos sabés que en Rotary Club Pilar es un integrante del club Mario Burcheri que fue exgobernador y bueno, es un hombre que para ahí siempre se preocupa y se ocupa de que el club pueda acompañar todas estas actividades a nivel distrital y a nivel internacional y bueno, Mario estuvo presente también el sábado acompañándonos en esta movida. Bueno, muchas gracias Pablo y bueno, seguimos en contacto para cualquier actividad que quiera difundir y aquí estamos. Bueno, muchísimas gracias y saludos a toda la audiencia de Rotary Club Pilar. Gracias.